¿Cómo fue que vos te involucraste en Música para el Alma? Yo me involucré porque quería venir a pasar una temporada en Argentina y conocí la obra a través de internet, me pareció increíble. Quedé con el presidente, con Jorge Bergero, que es el verdadero milagro de toda esta ONG, que es él, que es el presidente y además es el alma de esta obra. Y le conté que quería venir acá, yo trabajo en un conservatorio en España, necesitaba una licencia para colaborar con la ONG para poder venir y me interesaba mucho la labor que hacía esta ONG. Yo ya tenía experiencia con alguna ONG más, como Sinfonía por el Perú, pero ninguna en la que fuéramos a tocar hospitales. Y bueno, hablé con Jorge, lo conocí, nos juntábamos, me contó, me encantó la propuesta y bueno, gracias a la ONG estoy acá. ¿Por qué Música para el Alma? ¿Por qué le pusieron ese título? Le pusieron ese título porque surge de un momento de mucho dolor en la antigua pareja de Jorge, Eugenia, que era una flautista muy buena de acá, de Buenos Aires. Ella enferma y durante ese proceso de la enfermedad se les ocurre llevar música a ella y a los internos que realmente no pueden ni desplazarse ni poder disfrutar de algo así y que están pasando realmente un momento de mucho sufrimiento. Entonces surge para acompañar la enfermedad en ese momento de Eugenia y de sus compañeros y tristemente Eugenia fallece, pero la obra sigue, como el alma de Eugenia sigue acá y Jorge lo impulsó para que sigamos acompañando a los enfermos que están transitando unos momentos muy difíciles de su vida y por intentar alegrar un poco y acompañar esos momentos con música. ¿Recordás en algunos hospitales, en algunos lugares donde ustedes hayan visitado para llevar esta música para el alma? Sí, por ejemplo, el Hogar de Onciano Rawson, Colegio para Niños Ciegos de Santa Cecilia, Hospital de Niños Gutiérrez, Hospital Odontológico de Pediatría Dueñas... Todos los hospitales de la capital ya se han visitado. El próximo que vamos a hacer es la Maternidad Sardá, vamos el próximo lunes, 22. Y bueno, cada uno de los conciertos son especiales, son muy especiales. Para mí, en un secundario de Niños Ciegos fue especial porque las personas no videntes reciben la música de otra manera y la verdad que los conciertos son muy cercanos, los hacemos normalmente en los halls de los hospitales o si tienen un teatro y muchas veces en las propias salas o en los pasillos de internación. Entonces, ver a la gente, en este caso, poder apreciar cómo recibían la música y cómo lo expresan con el cuerpo es muy satisfactorio para nosotros. Y ver que sonríen, que se alegran e intentamos no ser nada invasivos porque hay gente que está pasando mal momento, preguntamos siempre si quieren escuchar, si no, hay siempre una colaboración muy directa con los directivos de los hospitales para poder ser lo más terapéutico posible. Hayan elegido tocar en el hall central de la estación de constitución, tan populosa para nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, tiene también el objetivo de darse a conocer. Claro, principalmente es ese objetivo, porque la labor de la ONG se viene desarrollando desde hace seis años ininterrumpidamente y por todos los hospitales de capital y de fuera, también de provincia. Entonces, este concierto se hace para mostrar la obra a la gente que no nos conoce y para pedir sobre todo ayuda. Necesitamos donaciones para continuar con la obra porque se sostiene única y exclusivamente con donaciones de particulares. Porque todos los que trabajamos ahí, todos los músicos y todos los voluntarios, que hay una red tremenda de voluntarios, lo hacemos de forma gratuita en nuestro tiempo libre. Todos trabajamos en orquestas, en conservatorios y contribuimos en nuestro tiempo libre con la ONG. Pero claro, necesitamos la ayuda y el soporte económico para poder seguir. Porque cada concierto mueve muchos músicos, material, instrumentos, remeras, partituras, impresión de las partituras y conlleva un esfuerzo económico que tenemos que sostener de alguna manera si queremos que la obra siga, que es la idea.